56 años y todo lo aprendido, con la serenidad del Mar Caribe que recibió a nuestro Padre Fundador. Aprendimos a crecer con honestidad, con integridad, con calma. Siempre recordando de dónde venimos, cómo llegamos y cómo armamos de cero nuestra casa. Aprendimos a tomar decisiones en el momento oportuno, a pensar antes de actuar y siempre reflexionando, hoy, aquí y ahora, Macuto. El fruto del trabajo en equipo, del trabajo duro, de la importancia de cada detalle y de la pasión de quienes marcan la diferencia. Aquí una familia, aquí el futuro, aquí la nueva generación con lo aprendido. Con Dios siempre, contigo, gente buena. Bienvenidos a Macuto, la Candelaria. Esto apenas comienza.